Desde el inicio de su gestión, la Administración Municipal ha trabajado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante proyectos de desarrollo que garanticen los servicios básicos de calidad. Es así como se presentó en el concurso Más Agua, Más Sonrisas de la Fundación EPM, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos para quedar entre los 10 finalistas. Somos ganadores de este concurso también, que nos permite una solución de agua potable, no solo para los niños y niñas de San Antonio de Otarés, sino para todas sus familias, porque la capacidad de la planta instalada, que ya en este momento está a disposición, que la comunidad pueda tomar y consumir esta agua potable, puede impactar hasta mil personas. Es decir, que las familias de San Antonio de Otarés, todas, se beneficiarán de este concurso, de esta potabilización, que nosotros estaremos entregando como municipio a la comunidad, pero que en el próximo gobierno, en el mes de marzo, ya la Fundación EPM, después de surtidos los meses en territorio de pruebas y de que ya haya determinado que la comunidad la tenga en completo funcionamiento, se hará la entrega oficial al próximo gobierno de Ocaña, pero desde este momento ya está en uso por parte de la comunidad, muy contentos por esta solución que es tan importante para nuestra ciudad y especialmente para los niños, niñas y familias de San Antonio de Otarés. Este proyecto pudo ser socializado con los beneficiarios, la institución educativa San Antonio Sur del Corregimiento de Otarés, con el fin de proteger su salud, bienestar y calidad de vida de todos los estudiantes.